¡Hola! ¿Cómo están? Ya llegó por fin otro video de favoritos del mes, así que ya no puedo esperar para mostrarles todas las cositas que estaba usando en este último mes que acaba de terminar. Creo que esta vez va a estar muy variado, así que espero que lo disfruten mucho. Comencemos con una de las experiencias más increíbles que he tenido recientemente. Ya saben que me fui a Cancún con GoPro y por supuesto me regalaron la nueva GoPro Hero 4, la Silver, que viene con una pantallita aquí atrás. Casi colapsé cuando me regalaron la cámara porque es algo que cuesta mucho dinero y bueno, es algo muy cool para tener porque es chiquito, lo puedes meter prácticamente a todos lados para tomar fotos. No, no es publicidad, GoPro no me está pagando por decir esto, lo digo porque realmente soy una fan de GoPro. Y antes de tener esta yo tenía la que no tenía pantallita, así que esto de acá me ha aliviado de muchos aspectos, es mucho más fácil de usarla y el hecho de poder ver lo que estás filmando o lo que estás fotografiando hace todo mucho más fácil. Ahora quiero contarles sobre una compañía que se llama Audible.com. Seguro algunos de ustedes ya los conocen porque son muy populares. Es una página web donde puedes encontrar una diversa variedad de libros en inglés y en español, pero no son libros que compras y te llevan a tu casa o que te descargas para poder leer. La novedad de esto es que puedes oír el libro que quieras. Me pareció una idea increíble porque a veces yo dejo de leer muchos libros porque no tengo mucho tiempo, entonces esto se podría aprovechar, por ejemplo, para escucharlo cuando estás manejando o por ejemplo si simplemente no tienes ganas de leer y quieres ponerte audífonos cuando estás en el gimnasio, cuando estés en el bus o estás caminando en la calle y no quieres estar caminando con un libro. Así que nunca vas a poder perder la oportunidad de poder terminar o comenzar ese libro que te gusta tanto. Yo ahora estoy leyendo, escuchando un libro que se llama The Good Girl. Me gustó porque no es la típica novela romántica y lo estoy disfrutando mucho porque tiene bastante suspense. Les estoy contando esto porque tienen la oportunidad de bajarse un libro completamente gratis. Si quieren bajarse el libro que yo estoy leyendo o cualquier otro libro completamente gratis, pueden entrar a audible.com. No se preocupen que como siempre voy a dejar el link en la descripción del video. Y sí, básicamente de eso se trata el website audible.com. Tienen muchísimos libros y espero que lo puedan probar porque es una forma muy divertida de leer un libro. Vayamos ahora con cremas porque he probado tres diferentes cremas que tienen tres diferentes objetivos. La primera es esta de Pink. Usualmente no me gustan mucho los olores frutales en cremas. Prefiero más rosas, más flores. Pero cuando olí esta me gustó muchísimo. Es deliciosa, me encanta. Es lo máximo. El nombre es Sun Kiss y creo que describe a la perfección esta crema porque no sé cómo oler al sol, pero huele... huele a verano, huele al sol, a la arena, como si estuvieras en el Caribe. Eso es, huele a Caribe. No sé si les había contado antes en otro video que es importante, aparte de tener esas lociones que huelen delicioso, otras lociones que sean aprobadas dermatológicamente para que tengan tu piel sana, para que regeneren la piel. Y encontré esta que se llama Lubriderm y me fue fantástico porque la crema es... Entonces cuando te la echas, no es una hidratación que se va al toque o que te queda grasosa, pero te queda fresquito y muy suavecito por mucho tiempo. Para terminar con las cremas, quería contarles de un producto que he estado usando hace mucho tiempo, pero recién se me ocurrió recomendárselos. Es esta crema de Tomillo, que es un laboratorio suizo que vende cosas naturales. No es una crema cosmética, no es una crema para hidratarte las manos, es algo más medicinal. Últimamente estoy tratando de no tomar tantas medicinas si tengo dolor de cabeza, o si me duele algún músculo, o no me puedo relajar, no puedo dormir. He estado recorriendo a este producto de aquí. Si tengo dolor de cabeza, me echo un poquito de crema y me la froto en las sienes, o a veces la vuelo para poder relajarme antes de irme a dormir. Y de verdad me ha estado yendo súper bien. Tienen la oportunidad de comprar esta marca. Si ven algún estampo por ahí, porque creo que ya no tienen tiendas acá, simplemente tienen tiendas temporales, prueben el producto y si pueden comprarlo, cómprenlo porque es buenísimo y es una forma muy buena de vivir natural, sin estar metiéndole tanto químico a tu cuerpo. Me compré un nuevo BB Cream porque el último se acabó, así que tenía que comprarme otro. Y decidí probar el de Maybelline, este se llama Dream Fresh BB Cream. Y es absolutamente increíble porque es de una densidad muy ligera, no es nada muy espeso ni grasoso. Me parece que es el BB Cream perfecto para el verano. Tiene protector solar, lo cual es muy importante que se cuiden la piel. Yo sé que ahorita no les importa, pero de aquí a algunos años, cuando tengan mi edad, cuando tengan 25 o cuando sean mamás, van a decir, ¿por qué no me cuidé la piel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me dijo? Les van a empezar a aparecer manchas y lunares y pecas. Hasta a mí que me cuido un montón la piel, me han empezado a salir pecas porque el sol es un asesino. No sé si esto sea raro, pero me gusta tener diferentes correctores. Como ya vieron en otro video de favoritos del mes, tengo este de Benefit que se llama Erase Base, que es increíble, me va súper bien. Pero sentía que la textura de este corrector no era la indicada para verano porque es medio pegajosa, lo cual funciona fantástico en invierno cuando tengo la piel súper seca. Entonces decidí comprarme este de aquí, que también es de Benefit, que se llama Boing, que viene como una pastita y es un poquito más seca, pero lo que me gusta es que cuando te lo echas, no te queda la piel cuarteada como si fueras un cocodrilo, te queda algo más suave, más difuminado, y por eso me gustó mucho. Y el color es perfecto para poder iluminarme toda esta área. Ahorita lo estoy usando. ¡Hay un fantasma! ¿Quién prendió el televisor en ese volumen? Si no termino de filmar este video y no lo cuelgo es porque morí. ¿Sabían que ahora hay BB Cream para el pelo? En verdad las marcas no me dejan de sorprender con todas las cosas que sacan. Este de aquí es de Pantene, es muy fácil de usar, es como una mascarilla, así que lo único que tienes que hacer saliendo de la ducha es ponerte un poquito de la mitad para abajo y si tu pelo es muy largo podrías ir hasta un poquito más arriba y luego te lo unjas bien y el pelo te va a quedar muy suavecito, te va a sellar todos esos poritos que hacen que tu pelo sea mucho más esponjoso. Y la verdad me fue muy bien con esto, creo que varias marcas lo tienen, pero solo he probado este y me gustó tanto que decidí comprarme otro más para usar este mes. Otra cosita que quiero mostrarles es un accesorio, realmente no sé cómo se llama, pero es este arete de aquí que te lo pones, ah perdón, va en este lado, te lo pones en el huequito y luego acá tienes una argollita que te le enganchas en esta parte de la oreja, entonces no hay la necesidad de que tengas que hacerte un huequito aquí para usar varios aretes. El motivo por el que me compré este es porque siempre había visto que habían de escorpiones, de serpientes y de animales que no me gustan, entonces cuando vi estas florecitas dije tengo que comprármelo porque me pareció muy diferente, femenino, así que iba conmigo. También tengo este reloj que me trajeron mis papás de Colombia y me encanta porque tiene un estilo muy hippie y es algo diferente a lo que usualmente uso. Tiene diferentes texturas, varias piedritas y un montón de cositas que lo hacen bien divertido y dinámico. Hablando de accesorios, tengo que mostrarles este esmalte que me ha fascinado este mes. Yo sé que para algunas personas los esmaltes no pueden ser tan relevantes, pero yo creo que las uñas pueden jugar un papel muy importante en un outfit. Para mí sí cuenta como un accesorio slash cosmético. Ahora estoy usando este de aquí que es de Essie y se llama Stealing the Scene. Me encanta el nombre, me encanta. Robándose la escena. Y sí, como ya les dije, las uñas son chiquitas, pero si es un color un poco raro o combina muy bien con tu outfit o si tienes un diseño, como lo dice el nombre, puede robarse la escena. Otra cosa que les quiero mostrar aprovechando que aquí aún hace mucho calor y sabiendo que en otros países se viene el verano, bueno, la primavera y luego el verano, es un bikini hermoso, hermoso, hermoso de una marca que se llama Beso de Sal. Este me gustó en particular porque es muy delicado. Ya saben que a mí me gustan las cosas muy femeninas. La tela me encantó porque tiene un floreado fuera de lo común. Usualmente son rosas, son amarillos o rojitos. Este es celeste y nunca había visto un estampado así. Y lo que más me gustó de este bikini es helado que está tejido a crochet. Otro producto que es el más reciente y puedo considerarlo en mis favoritos de marzo es este perfume. Ustedes saben que soy adicta a los perfumes y me gustan mucho los olores dulces. Así que cuando probé este de Nina Ricci, morí. Y me gustó porque es diferente a lo que usualmente Nina Ricci saca. La marca tiene una personalidad muy dulce, inocente y coqueta. Pero este va por un lado más sensual y sinceramente ese perfume tiene todo eso adentro. Si pudieras oler sexy, está en esta botella. El siguiente es un favorito pero también es un esencial. Son estas plataformas nude. Me tienen loca, me gustan mucho. Primero, porque son cómodas. Segundo, porque es un nude y van con absolutamente todo en verano. Son muy bonitas, ¿no? Y tercero, porque la plataforma es como de corchito pero tiene unas cositas doraditas lo cual lo hace un poco más elegante y le da un toquecito para que no se vean tan simples y crudas. Bueno, eso era todo lo que tenía para mostrarles. Espero que les haya gustado este video. Como siempre, me encantaría saber qué opinan de lo que les he mostrado, si ya conocían alguno de los productos o si les interesaría probar alguno. Ya saben que pueden encontrar referencias sobre los productos que he mostrado en la descripción del video. Voy a tratar de buscar absolutamente todos los links de las cosas que he mostrado. Si no están suscritos a este canal están más que invitados de formar parte de esta familia Chic. Espero que tengan una semana muy bonita y ya nos vemos en el próximo video. ¡Mua!